En Linares vivió Aníbal, murió Manolete y habitan más de 60.000 personas. Hasta hace 14 años, estos tres hechos resumían en lo fundamental lo que era Linares. Ahora, en cualquier lugar del mundo, un aficionado al ajedrez reconoce, sin dudar, esta pequeña ciudad que es sede del mejor torneo de ajedrez del mundo. El torneo de Linares comenzó como su alma mater, muy rentero, con poco dinero y mucha ambición. El primer torneo fue mediocre, el segundo, bueno, el tercero, excelente. Y a partir de ahí, Linares se convirtió en el mejor torneo de ajedrez del mundo. Linares tiene un presupuesto muy inferior al de otros torneos, lo que no le impide invitar a los mejores jugadores que consideran un orgullo vencer en este torneo. La principal característica del torneo de ajedrez ciudad de Linares es la combatividad. En estas mesas se dan las partidas más agresivas del circuito profesional de ajedrez. Aquí hay que luchar las trece rondas y hay que terminar para el arrastre. Esta es la ley que se ha impuesto y que el ciudad de Linares ha impuesto. Y el que no sigue esta ley, no cumple esta ley, pues no viene a jugar a Linares, es muy fácil. Esta ciudad ha organizado en 14 años más actividades ajedrecísticas de élite que en ninguna ciudad del mundo. Su torneo anual, el win-mendón del ajedrez, los torneos de candidatos, varios campeonatos de España individuales y por equipos, Linares se ha convertido en los últimos años en la capital del reino del ajedrez. Adiós.